Bueno, mi opinión al respecto es que sí que creo que son un tipo de familia las uniones entre personas del mismo sexo porque creo que la familia es la base de la sociedad, es una forma de organización social por lo que creo que dar derechos al colectivo homosexual, bueno, pues al fin y al cabo también es una manera de continuar bueno, dando un fundamento a la sociedad. En cuanto a las adopciones, sí totalmente de acuerdo porque creo que, bueno, son una familia y bueno, tienen derecho a tener hijos y a desarrollar la vida de una familia normal. Hay mucha gente que comenta que, bueno, hay un problema a lo mejor en cuanto a que esos niños también se conviertan o sean gays, pero bueno, tampoco es un problema, o sea, la homosexualidad para mí no representa ningún tipo de problema por lo que, bueno, me parece totalmente correcto y me parece que es sano para las sociedades actuales.